Estamos ahora con Horacio Bizani, que también tiene sus autos clásicos y en este caso también participa de las fiestas patronales. Cuéntame un poquito qué es lo que va a exponer hoy. Bueno, hoy en este caso estoy trayendo esta Coupé Rostar, modelo 1931, y acá a la izquierda una Coupé 1930. ¿No es cierto? Pero bueno, soy uno de los integrantes de automóviles, de autos clásicos de salto, y hoy hemos venido con unos 16 y 17 autos, de los cuales somos 48 integrantes, pero bueno, en este momento vinimos con 16 y 17 autos, no los he contado todavía. Pero bueno, todos los años tratamos de exponer el hobby que nos apasiona a nosotros, que son estos autos antiguos. Bueno, impresionante Horacio, la cantidad además y lo hermoso que están estos autos. Entonces, como usted me decía, ¿ya ha participado varias veces de estas fiestas? Sí, sí, ya personalmente y como agrupación, ya hemos participado en 3 o 4 ocasiones, 25 de mayo, 9 de julio, la fiesta del año pasado de la fiesta del pueblo, y bueno, también quiero agradecerle a los integrantes y a los que no han podido venir de autos clásicos de salto. Bueno, muy bien Horacio, muchísimas gracias y felicitaciones. Muchas gracias a ustedes. Gracias.